Bienvenidos a Cecilia Buflet y a Beto Valdés. ¿Qué tal, Juli? Bueno, ¿quiénes son los funcionarios que no funcionan? ¿Quiénes son los que están apuntados ahí por Cristina? No, es al revés. A ver. ¿Quiénes son los que funcionan? Los que funcionan. Hay un PRODE que se está haciendo en, como vos lo definías, el peor momento político del Frente de Todos. Todos, evidentemente, hay una desorientación pocas veces vista. ¿Sabés que Julio Vitovelo, Secretario General de la Presidencia, se sinceró con algunos amigos en las últimas horas y dijo, no, al final, nosotros nos enteramos por los diarios, igual que ustedes, de la carta de Cristina. Y la esperábamos para el acto del SSK. Es decir, esto demuestra que, si bien hubo un intento de control de daños por parte del albertismo y de la Casa Rosada, la carta impactó y mucho. Claramente, a ver. ¿Va a decir que no se salva nadie del gabinete, salvo Guado de Pedro para Cristina, digamos? Sí, te diría que sí. Sí, hoy por hoy, la gran incógnita es Martín Guzmán, que me parece que todavía, bueno, está planteado este tema de las dos semanas, si son dos semanas, son tres. Hay gente que habla del 20 de noviembre. Cristina dijo, no es mío, es de Alberto, el problema. Obviamente, pero recordemos que se lo sostuvo y nosotros acá hablábamos del respaldo de la vicepresidenta. Ahora, tiene una favor, Guzmán, que es que Sergio Massa sigue haciendo lobby por Martín Redrado. Y de hecho lo habló con el presidente. El presidente, le iba a entender que no había margen. Alberto Fernández sigue muy seducido por el ministro de Economía. Le dice a sus amigos que es el mejor ministro de Economía que puede tener en Argentina y que esta sociedad no se lo merece. Eso también decía el macrismo del Toto Caputo, te acuerdo. Le mandamos un abrazo al Toto, obviamente. Que no se merece la Argentina, o que demasiado para la... Bueno, esa es la mirada que tiene el presidente respecto a Guzmán, que esta es una sociedad especuladora y que no se merece un ministro de Economía como Guzmán. Ahora hay que ver qué piensa Cristina. Después sí, Guado de Pedro, por supuesto, Luana Volnovich, los referentes que hay en la cámpora. Fernanda Raber, Fernanda Raber, Seriani en Aerolíneas Argentinas. El resto, hoy por hoy... Están todos nominados. Y se sienten como un gran hermano, se sienten nominados. Ahora el gobierno, la primera reacción del presidente fue errática, tratando de reinventar esa carta, y hoy empezó a decir, bueno, sí, hay cosas que funcionaron mal, empezó a hacer... Incluso Cecilia Todesca. ...un poco de autocrítica, ¿no? Exacto. La propia vicejefa de gabinete también termina... Es autocrítica. ...admitiendo. ¿Qué dice Guzmán, digamos? Ahí en el Ministerio de Economía insisten con que el doble conforme sigue existiendo. Y hablan de un crecimiento en la relación con Alberto Fernández, de esta idea de empezar a mostrar también... que se sienten tan confiados que creen que Guzmán va a seguir en este proceso de intentar mostrarse no solo como un secretario de finanzas, sino seguir mostrándose como un ministro de Economía mayor. Dicen, no es en desmedro de nadie, pero a la reunión con Coto, Alberto Fernández lo llama a Martín Guzmán, a la reunión con ADEFA, con la Asociación de Automotrices, va Martín Guzmán. Digamos, ese esquema sigue planteado. Y el control sobre la situación financiera, ¿no? O sea, la serie de medidas financieras, me dicen que sí, hay un malestar fuerte con Pese, con Miguel Ángel Pese, el titular del central. Sin embargo, no hay cambios de nombres ahí, ¿eh? No hay cambios de nombres y no hay que esperar cambios de nombres. Guzmán festeja una estrategia día por día, ¿no? Sí, claro. Calma. La calma y el cambio de escenario. Ayer el secretario de Finanzas tuvo una reunión muy interesante. Diego Bastoure. Bastoure. Que está tomando más protagonismo. Recibió a los hombres fuertes de los bancos privados. Algunos salieron un poco preocupados de la reunión, pero digamos que consideraban que era un gesto importante a propósito de lo que decía Ceci en términos de Lala Albertista que sigue respaldando a Guzmán. Yo quiero recordar, digamos, lo recuerdo siempre al gran Carlito Fontana, ¿no? Un gran periodista financiero y de bolsa que nos enseñó aquella famosa frase, las copas de los árboles no llegan al cielo, las raíces tampoco llegan al infierno, ¿no? Es decir, ojo que estamos celebrando que el dólar se quedó quieto en 180 mangos, digamos. Bueno, o 170, si querés. Sí, y con un costo ahí significativo por detrás, ¿no? Básicamente lo que decías en la editorial, el Banco Central tiene ya un total de 9.000 millones de dólares comprometidos entre dólar futuro y emisiones de Dólar Link. Al Dólar Link y a la colocación de esta semana le va muy bien, básicamente porque se tiraron de cabeza todos los inversores institucionales que además no pueden ir a otra cosa, digamos. La regulación les ha cerrado el acceso a un montón de opciones y la única opción dolarizada, de alguna manera, era esa emisión. El paso que sigue de esa estrategia para Guzmán es la semana que viene la subasta de 750 millones de dólares. Es un bono en dólares. Es un bono que se suscribe en pesos y que se cobra en dólares y que es, digamos, el camino de salida para... Estamos vendiendo reservas que no tenés. Claro. Pero bueno, está bien, tampoco son 700 millones. No, son 1.500. Hay 12 emisiones de 750 millones de dólares que van a correr a lo largo de noviembre, con la idea de que los inversores institucionales grandes de afuera que están en pesos, los famosos Templeton y Pimco y demás, puedan tener un camino de salida con ese bono. Ahora, ahí, digamos, todo tiene que salir bien porque si no, el compromiso va hacia adelante. Coincide también con una situación estacional, siempre y cuando las señales políticas no sean como las que venimos viendo últimamente. Pero, digamos, noviembre y diciembre suelen ser, hoy nos lo explicaba un viejo lobo del mercado financiero, noviembre y diciembre suelen ser meses donde la demanda de pesos aumenta, por la fiesta, por el fin de año. Pago de compromiso. Es más, hemos visto, dicen que en estos últimos días del mes ha habido mucha gente teniendo que vender dólares porque se había dolarizado de más para los pagos de fin de mes. Y sobre todo porque subió la tasa de interés. Entonces, digamos, no vender dólares significa tener que pagar 50, 60% de tasas. Eso en el campo también juega. Claro, la preocupación... El tipo que se quedaba con los... La preocupación es el 10 de enero. Bueno, por supuesto. Sí, claro. Como todos sabemos, esa estacionalidad de la demanda de pesos suele caer violentamente en la segunda quincena de enero y por eso las historias de las devaluaciones en la Argentina suelen ser siempre en enero y fin de año. Muy interesante la teoría del amigo Salvador Di Stéfano. Claro, claro, efectivamente. Que nos está viendo. Ahora, las señales van a seguir siendo muy complicadas. Claro, claro. Yo decía, digamos, ese dólar, ese equilibrio inestable de dólar 175 más menos. Y bueno, claro, depende el fondo, las tarifas, las ocupaciones de tierra, la justicia. Exacto. Pero ahí, mirá, el gobierno dice... Bueno, el gabinete... Cristina, Cristina. El gabinete a esta altura me parece que estamos casi, casi con entre las paredes de la pared está el presidente. No puede cambiar el gabinete, porque sería una señal de debilidad terrible. Podría introducir algunos cambios pensando en fin de año. A propósito de eso, Santiago Cafiero, el nietito, como le dice el turco Asís, no está tan mal visto como antes. Subió en el ranking del Instituto Patria, digamos. Exactamente. Bueno, hizo un montón de méritos. Sí, bueno. Cada vez que se... Se kirchnerizó. Cada vez que... Y salió. Es decir, el tema de que haya salido a la cancha, aparte de la favera, la vicepresidenta, cuando estuvo en el Senado, en el Senado estuvo duro. Pero eso, que ponga fibra, que aguante los trapos, le gustó a Cristina. Y además, recordemos que hay alguien interesado en ese cargo, dicen, otros consideran que no, que es Sergio Massa. Entonces, cualquier posibilidad de recambio por Sergio Massa, Cristina dice que se quede Santiago Cafiero. Ahora, sin embargo, las mayores teorías conspirativas que yo escuché alrededor de la figura de Sergio Massa es que se quede en el Congreso, que se quede en la Cámara de Diputados, digamos. Conspirativas porque... Y en el sentido de las sucesiones y todas estas imaginaciones, que me parece que están un poco exageradas, porque la sucesión, en todo caso, va para la señora de Abdal, la señora Ledesma, digamos. La señora de Zamora. Exactamente, Claudia Ledesma. Claudia Ledesma de Zamora. La presidenta provisional del Senado, cargó, recordemos, que ocupó Federico Pinedo cuando no había presidente y vice. Es decir, eso también era muy exagerado. Yo diría, digo, volviendo al tema del gabinete y del lío que hay, me parece, Ceci, que hoy por hoy, pese lo van a sostener, pero sigue siendo número uno en la lista, Culfas está... bueno, Culfas quedó nominado porque hay una referencia directa a él. Directa a él y a Vilma Ibarra. Y Vilma Ibarra. Esto de escribir libros... Escribir libros en contra de los dos autores. Ella te pasa la factura y al propio Sergio Massa. Por eso, el otro que... Esto por un acto de Sergio Massa en el 2015. 2015. Mediado de 2015, cuando presentó el Frente Renovador en el estadio Amalfitani de Vélez Árfil. Ahí habló de que la cámpora tendría que ir en Cana y demás. Bueno, eso no se lo ha perdonado Cristina. El otro es... Pero no baja el Frente Renovador, Massa. Va a un congreso ahora del Frente Renovador. Y lo quiere llevar a Máximo Kirchner. Pero tengo mis dudas. Sergio Massa ha trabajado todos estos meses en construir ante el Círculo Rojo, ante los medios y demás, a un Máximo Kirchner distinto de Cristina. El principal fuente de esa idea ha sido él. Acercarlo al Círculo Rojo, presentarse a los empresarios. Ahora se encuentran en esta situación. Leí en una nota de Carlos Pañi que dice que Massa ahora está preocupado por la radicalización de Máximo, digamos. Y porque, a ver, él puede sostener una alianza que no solo es de convivencia parlamentaria, sino además que tiene que ver con el cierre de listas para el año que viene y sobre todo en la primera sección electoral. Ahora, tengamos en cuenta que Massa sabe muy bien que Máximo Kirchner piensa igual que la madre y que es el jefe, nada más ni nada menos, que de la cámpora. Con lo cual, eso no puede obviarlo. Por eso lo quiere llevar al Congreso del Frente Renovador, pero mostrar cierta autonomía, cierto poder político. Pero Máximo, vos fíjate el dato, Máximo no solo fue de mala gana a la sede de la CGT el 17 de octubre, pegó el faltazo ayer al CSK, sino que hizo la gran Kicillof. Fue solito recorrer el conurbano, estuvo primero fetejando o conmemorando a su padre los 10 años de su fallecimiento. Primero estuvo en Florencio Varela en una unidad básica de una agrupación nueva que algunos dicen que es un desprendimiento de la cámpora o que son más radicalizados, que se llama 13 de abril. ¿Sabes por qué se llama 13 de abril? Porque fue el día que fue a declarar Cristina a tribunales por primera vez. Mirá si son cristinistas. Después de ahí se fue a la matanza con Facundo Tignanelli, ninguna figura que hay que tener en cuenta porque dicen que es el que le cerruchó el piso al Cuervo Larroque y que hoy por hoy le está complicando las cosas a Fernando Espinosa porque el hombre es de la matanza. Es el presidente del bloque de legisladores provinciales. Bueno, sí, sí, señora, sí, diga. No, agregar dos números porque decíamos qué pasa, digamos, desde la política estas complicaciones. Desde los números, el presupuesto que está en discusión hoy en el Congreso, la oficina de presupuesto del Congreso calcula que hay una subestimación o una sobreestimación de la recaudación de casi 400 mil millones de pesos, 395 mil millones de pesos. No lo dice Milley o Giacomini. La oficina de presupuesto del Congreso dice eso significa un punto más de déficit fiscal del que dice realmente el Congreso. ¿Y fondos frescos del Fondo Monetario o no? Bueno, en el Ministerio de Economía insisten en que esa no es una idea de Martín Guzmán, que lo que dice es que estamos más para ir saliendo del fondo que para seguir entrando al fondo. Hoy circuló fuerte la versión de que había un paquete de unos 2.000, 3.000 millones de dólares del paquete COVID del Fondo Monetario. Bueno, recién la doctora Elisa Carrió creo que dijo aquí en Terapia de Noticias que el Fondo Monetario casi ni le atiende el teléfono a Martín Guzmán. Bueno, vamos a... ¿Sabes que tiene la misma mirada Mauricio Macri? Ajá, mirá vos, y eso que parece que ahora se han distanciado fuerte. Está todo mal. Muy dura. Después vamos a hablar de ese tema. ¿Tenemos para presentar los temas más importantes del día? Vamos, vamos.